Una aplicación que no es directamente neurociencia afectiva, pero que sí es importante que la toquemos, ya que estamos hablando de todos estos temas, es el sueño. Más que el sueño, es el ritmo circadiano. Todos nosotros funcionamos de forma rítmica, procesos que van cambiando a lo largo principalmente de un día. Y alterar, y el principal regulador de esa función rítmica circadiana es el sueño. Y esto también lo controlan una señal externa que es la luz. Entonces, para dormir bien, hay que tener una muy buena exposición a la luz solar y no tanta exposición a las pantallas. Y si se altera esa dinámica, pues vamos a tener problemas de aprendizaje, de regulación emocional, de relaciones sociales, de bienestar, de ansiedad, de salud, y nos enfermamos. Entonces, hay que dormir bien. Se sabe desde hace mucho tiempo la relación entre sueño y memoria, ¿no? O sea, la memoria se consolida y se forma durante el sueño. Si tú no duermes bien, no vas a aprender, no vas a recordar, ¿sí? Y aquí, pues, ¿dónde viene el problema? El problema viene al menos en tres cosas. La primera, la ansiedad altera el sueño. Las personas ansiosas o estresadas tienen problemas de sueño. Duermen más, duermen menos, y eso no es bueno para el aprendizaje, ¿no? Es otro problema de la pedagogía basada en ansiedad y en estrés. Segundo, y esto es un problema que se agudizó con la pandemia, y es las nuevas tecnologías. Exposición a la luz que viene de las pantallas, ¿sí? Menos mal mi computador ya me cuide, ya me cambió el tono de luz del computador. Genera alteraciones del sueño, principalmente la luz azul, ¿sí? Y sabemos que entre más horas del día estés frente a un computador, frente a un televisor, frente a un monitor, frente a un celular, frente a una tableta, es más probable que no, que no vayas a dormir bien, pero también que se altere tu aprendizaje, tus saludos, emociones, tus relaciones sociales, tu vida en general, ¿sí? Y poderlo restablecer tarda tiempo, ¿sí? Es en los niños, vemos acá, por ejemplo, cómo los procesos atencionales se ven afectados por la cantidad de tiempo que usan tabletas o pantallas táctiles. Acá también, en niños de preescolar, y eso es un problema cuando los colegios ahora quieren todos comprar tecnologías basadas en pantallas, y quieren ponerle computador y tabletas a todos los salones, eso no es sano. ¿Sí? ¿Qué debemos recomendar? No más de seis horas al día frente a una pantalla. No usar pantallas en la noche, después de las seis de la tarde, no deberían usarse ni computadores, ni ningún tipo de pantalla. Y así menos estar uno dictando clase. ¿Sí? Reducir el brillo, filtrar la luz azul. Ahora los dispositivos digitales, tanto mi celular como mi computador, desde hace unos meses, automáticamente son las ocho de la noche. Y uno lo puede, eso lo puede ajustar. Él cambia el tono del computador, y de una vez, eso se llaman como aplicaciones saludables, no algo así, o Windows saludable, ya ni me acuerdo cómo es. Entonces, y de una vez le quita la luz azul y entonces la pantalla queda como naranja. ¿Sí? Evitar juegos, chats y otros dispositivos que fijen la mirada en una pantalla por mucho tiempo, sin más de una hora, juegos o resultar tareas o algo así, o en un celular principalmente, es muy perjudicial. Aquí no está, pero es algo que lo hablaremos mañana, y es la jornada escolar. Por un lado las pantallas, por otro lado la ansiedad, por otro lado las pantallas, y en tercer nivel la jornada escolar. Hay unos ciclos, hay unas horas recomendables de dormir, y unos momentos para estar despiertos. Cinco de la mañana no es un momento para que un niño esté despierto, y menos que esté paseando por una ciudad en un bus. Eso atenta directamente contra su salud, el desarrollo de su cerebro, y la probabilidad de trastorno del desarrollo. Pregúntate si ese niño agresivo, si ese niño inatento, si ese niño que no aprende muy bien, es porque llevan desde los tres años, despertándolo a las cinco de la mañana para ponerlo a pasear por toda la ciudad, para que llegue al colegio que queda como a una hora, dos horas de su casa. Las jornadas escolares no deberían comenzar antes de las ocho de la mañana. Y es un problema que en Colombia, porque casi todas comienzan a las seis. Adicionalmente, en adolescentes, el ciclo está corrido dos a tres horas, está retrasado, entonces la jornada escolar de un adolescente no debería comenzar antes de las diez de la mañana. ¿Por qué? Por el cambio hormonal, necesitan, se corre su reloj biológico. Y ya en muchos países, pues se ha modificado la jornada escolar, siguiendo estos parámetros circadianos de neurociencias cognitivas y sociales, y los resultados han sido bastante buenos en términos de salud, de problemas de conducta, de aprendizaje, de bienestar, de calidad de vida. Pero pues acá estamos más pensando en que el niño estuviera en el colegio que quedara afuera de la ciudad, que porque, pues, es súper cachetudo, ¿sí? Así tenga que viajar, levantarlo a las cuatro de la mañana para que pasee por la ciudad en un bus, o en un colectivo, lo que sea. Los niños deben estudiar cerca de su casa, para que no tengan que desgastarse tanto y estresarse, y además de toda la contaminación que se comen. Pero no es solamente por el colegio cachetudo. No tengo claro cómo sea en Bogotá, pero acá en el Cauca pasa mucho, que por supuesto las escuelas rurales son, pues, bastante desastrosas. Entonces los niños se dan unos viajes eternos para venir a Popayán a estudiar. Sí, sí, sí. No, 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 sí, sí, me entiendo. No, acá en Bogotá sí es porque los colegios más costosos y los colegios de mayor, como que ofrecen el gimnasio campestre, o sea, el típico gimnasio campestre, queda afuera de la ciudad, ¿sí? Entonces, pero llegar allá en horas pico es un complique, ¿no? Y no solamente es el estrés de la ida y el estrés de la vuelta. O sea, los que quedan por allá en Guaymaral, en Chía, en La Calera, ¿sí? Claro, claro. O sea, ¿cuáles serían los horarios adecuados, por ejemplo, para un niño y para un adolescente de despertar? Un adolescente, despertar. Un adolescente alrededor de las 8 o 9 de la mañana, un niño alrededor de las 7 de la mañana. 6, 7 de la mañana. 6, 7 de la mañana está bien. En un niño. En niños mayores de 7 años, estoy hablando, ¿no? Ya de niñez intermedia hacia arriba. Todos con siesta de al menos 20 minutos después de alrededor de las 2 de la tarde. Eso es lo más sano. Y eso se puede hacer perfecto si vos tenés el colegio cerca de tu casa. Yo toda la vida, para mí, fue despertarme a las 7 de la mañana y entrar a clase a las 8 porque vivía a tres cuadras del colegio. Pero entonces, sí, Daniel. Pero es que acá en Colombia las jornadas son las 6 y media. Sí. O las 6. Y a las 6 y media. No, no, sí, sí. Me parece espantoso. ¿Por qué? Porque es que los papás entran a trabajar a las 8 o a las 7. Entonces, ellos tienen que enviar a los niños antes de que entren a trabajar o llevarlos. Es básicamente por eso. Es pensando en el trabajo de los papás más que en la salud de los niños. Pero la clase, ¿a qué hora comienza? ¿Alrededor de las 7 de la mañana? A las 7. ¿No comienza a las 8? No, 7 de la mañana y ya. Sí, muchos ni desayunan. O sea, esto es tenaz, ¿no? O sea, yo conozco niños que los levantan a las 4 de la mañana para que se vayan al colegio. ¿Sí o no, muchachos? Correcto. Y eso está sucediendo desde los 3 años. Porque no es cuando ya son grandes, es cuando son chiquiticos. Sí, y después nos preguntamos por qué tenemos esa incidencia tan alta de problemas del desarrollo, por qué los niños están agresivos, de por qué no están tan gorditos, de por qué, sí, por qué meten a pandillas, por qué. O por qué no prestan atención. No prestan atención. Pues eso tiene una génesis muy temprana, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos un buen análisis de los problemas. Sí, y esto es algo estructural. Esto es por costumbre, porque ya nos acostumbramos a que esa es la hora de entrar. Porque en Colombia tenemos un dicho horrible y es al que madruga y él lo ayuda. Sí, y acá se cree, uno lo educan desde chiquito, que el que no se levanta temprano le va a ir mal en la vida. Profe, algo que se ha disparado en este periodo de pandemia es lo que tú hablabas ahorita de las pantallas. El niño no se concentra, y lo digo también de adulto, a veces nos cuesta concentrarnos en una clase y llega la queja del padre de familia, es que el niño no se concentra en una clase virtual. Y yo me imagino cómo es la vida de un niño de lunes a viernes de seis de la mañana a dos de la tarde a través de una pantalla. Que era lo que tú decías, máximo seis horas es más de seis horas. Claro, y las tareas. Entra a terapias, imagínate, con nosotros durante nuestras dos, tres horas a través de una pantalla. Entonces no son seis, sino son nueve hasta doce horas en un día. ¿Y horas de las tareas? Y las tareas, sí, que a veces se vuelven guías, que te envían a través de un correo electrónico y desarrolle. Yo les digo a los papitos, pues también comprendamos, ¿no? La postura del niño. Bueno, no es lo mismo estar en un salón de clases con tus compañeritos, a estar en una pantalla. Esto va a afectarlos durante años, ¿no? Esto va a quedar un sesgo ahí durante años. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya nos están reclamando a Paulina, ya nos están reclamando a todos. Yo creo que vamos a dejar hasta acá todos, porque hay que hacerle caso a la clase y hay que irnos a descansar. Muchachos, yo...